Por favor, por favor, ahí hay una responsabilidad tremenda para nosotros, porque si ustedes, si yo no puedo contar con ustedes, es la población entera que va a ser dañada, así que tomen su responsabilidad, yo les dije que de toda manera yo me pondré entre medio, y si hay la bala de unos huevón de ustedes que me mata, me matará, pero ustedes a lo mejor entiendan. Gracias.